Ya no es ninguna novedad que en YouTube en los últimos años se ha hecho muy rentable hacer videos de family friendly De family friendly, no family friendly, jaja YouTube ahora mismo parece una jungla llena de canales family friendly Un usuario normal ya no puede caminar tranquilo por YouTube sin pillarse 53.000 canales family friendly Igual es normal que hayan hartos canales de este estilo porque hay que ser sincero ¿A quién no le gusta la plata? Y también ¿A quién no le gustaría tener una RTX 3090 para poder jugar al soldado musulmán simulator a 500.000 FPS? Igual es más que obvio saber por qué es más rentable tener un canal family friendly que un canal normal se podría decir Y es más rentable porque aparte que los niños no son más exigentes YouTube se ha puesto super mamón con las nuevas políticas Uno ya con cueva puede decir foto y ya te desmonetiza en el video Entonces ahí fue cuando los youtubers pensaron y dijeron ¿Qué contenido puedo hacer? Que tenga hartas visitas y que los vean niños Nada más que hacer videos ultra falso Y esos son el tipo de youtubers que vamos a ver hoy Que más encima son un team de youtubers Todos se llevan bien entre ellos Hasta casi todos viven en la misma casa y XD Este es el mismo team al que pertenece El gordito al que ya le hicimos un video anteriormente El team se llama Team Ángel porque lo creó Katy Ángel Y tienen videos con una calidad pero magistral Por ejemplo la creadora de este equipo tiene unos videos tan buenos que con solo leer los títulos y viendo las miniaturas ya sabemos que va a ser tremendo video 24 horas siendo tóxica, celosa y amargada Capturados por el demonio en el cuarto Perdimos la batalla contra el demonio El payaso asesino en la Ángel's House Ya con solo los títulos y las miniaturas Como que ya se sabe que los videos no son tan buenos Pero veamos los títulos de otro integrante del equipo Invoqué a un espíritu haciendo tiktok a las 3 am Y si creen que ya ninguno podía superar esos títulos anteriores Acá les va el mejor título Me creé un OnlyFans Broma épica Pero cagaron porque no vamos a ver ese video Porque ya le hice un video al gordito este Pero un video que sí o sí vamos a ver Es el de la hermana del gordito que sale en todos los canales al mismo tiempo Así que aprovechando que estamos hablando mal de todos los canales al mismo tiempo Hay que ver un video en el que salgan todos esos canales El video se llama Un intruso en la Ángel House Hola leylovers Hola leylovers Ya no puedo hacer otro chiste burlándome del saludo de un youtuber diciendo mi nombre Más lo que termina Hola mis xdankslovers Lo hice, p***, no me pude resistir Me da risa que todos estos canales tienen una intro que parece sacada de Disney Channel Tienen absolutamente un montón de efectos especiales La música más family friendly sin copyright que pudieron encontrar Y además que los efectos de sonido son siempre los mismos Literalmente este video tuvo 12 minutos de relleno Así que lo vamos a saltar justo a la parte donde pasa algo Lo típico de que se te cae un vaso y decir oh hay un espíritu en la casa, alguien se metió a la casa Definitivamente tienes que bajar Definitivamente tienes que bajar ¿Un palo de escubado? No, y mandaron al gordito ahí a sacrificarse, a pelear contra el ladrón Claro que es el que tiene menos suscriptores, así que es obvio que lo tienen que mandar a él No, que le habrá pasado al gordito, menos mal que el gordito al parecer también estaba grabando Así que sacó un video para su canal, así que ahora vamos a ir a ver la segunda parte Me enfrenté al intruso, terminé lastimado Así que el ladrón es el integrante del team Y por eso hicieron 4 videos de la misma cuestión, todos Oye, pero estos locos son unos genios, son más inteligentes que Albert Einstein Entonces con una idea de mierda, sacaron video para sus 4 canales Y en total sumaron más de 3 millones de visitas Yo ahora, no irónicamente, estoy pensando en cambiar mi contenido y hacer videos family friendly Así que cabro, esperen mi próximo video Una kill igual una nalgada a mi vecina Oh, me duele un poco Después el gordito se pone de acuerdo con este cabro del pelo celeste Para hacerle una broma a las dos cabras que están allá arriba Y eso Todavía no me puedo imaginar el nivel de condición mental que debe tener la gente que se cree estos videos Por ejemplo, un comentario El que lea este comentario le deseo que no le falte comida a mi casa Bendiciones para todos Bueno, deseo master Pero, ¿cómo andáis viendo estos videos? Le voy a dedicar este poema a Rael Me gusta la pizza, me gusta el helado Lo que más me gusta es estar a tu lado ¿Saben? Yo podría hacer un poema mejor Me gusta la pizza, me gusta el helado Pero más me gustaría Culiasma, tu abuelita ¿Qué estoy hablando? En el canal de la mina que creo este equipo La Katy Ángel Tiene una lista de reproducción que se llama Team Ángel la serie Que es como algo que se está haciendo normal Ahora en Youtube Yolo hace series Este tonto del Añañín hace las series Todos están haciendo series Y obviamente como son series tienen que ser falsas Porque si no ¿Quién vería un día cocinando donde mi abuela muerta Mientras Tengo sida? No sé, nadie vería eso Así que como el video todavía no me llega a los 8 minutos Y quiero rellenar viendo otras cosas Vamos a ver un video de esta serie Se llama El espíritu de un niño invade la casa ¡Ayuda! Perdón, perdón No tenía que haber gritado Estamos nominados a los premios Pepsi Music Artista revelación Temo femenino Video femenino ¿Y a mí qué me importa que estés nominada a los premios Pepsi Music? Pepsi Music Que después me huevean en los comentarios porque no sé hablar Como me agarraron harto para el hueveo con el video de Chwerk De que así no se dice Chwerk Y se dice SREK Como dicen allá en España ¡Viva España! ¡Viva España, Miami! ¡Si tú eres español! ¡Viva España! ¡Otra vez! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España! La intro de Bartolito el gallo ¡Oh, no! ¡Otro! ¡Buena broma, bro! ¡Buena broma! ¡Mamito! ¿Cómo lo voy a buscar a la ley? ¡Dos mí, te amo! ¿Qué te amo es eso? ¡No, no, no, no! Yo vi que no, no fue la base Estaba demasiado lejos ¡No fue! ¡Ah! Es una broma de todo se me... ¡Te lo juro que no hice! ¡De una vaina! ¡Uno es calor frío! ¡Estás loco, bro! ¡Ay, no! ¡Yo les dije! ¡Yo les dije! ¡Mamito! Se supone que en el capítulo anterior El que se llama Un demonio quedó grabado jugando a la Ouija En ese capítulo parece que se movió eso Y por eso dicen Ey, que me están haciendo una broma, chico Después de un montón de rebelión pasó esto No, que miedo, que miedo Oh, se apagó la Igual el título de mi video es con poco clickbait De estos youtubers están arruinando YouTube Porque en verdad no es así Tampoco es que lo intenten vender como si fuera real En la descripción, en la primera línea dice Historia de ficción creada para tu diversión Pero los comentarios, los comentarios son niños que lo creen Ni siquiera leen la descripción Dice Hola Katy Ángel Yo no sé si eso pasó en vida real Aunque dicen que es ficción Y solo para decirte que no juegues eso Puede ser muy peligroso Es mejor que si es real Solo con el poder de Dios rompen Rompen todos obstáculos Cállate Bobby Te mandaré el título de una canción que se llama Anulo, chao Aunque en los otros canales hayan videos Que lo intentan vender como si fuera real Lo que está pasando De que se meten al robar a la casa Que después le hacen una broma Es culpa de la gente que los ve Ser tan imbéciles para creer que eso es real Aunque igual lo tendrían que poner al menos en la primera línea de la descripción Para que no parezca tan descarado de estar engañando a tu público Y al menos puedes decir Que lo pusiste y que no es un engaño directamente Sino que es una serie de entretenimiento nomás Y ese vendría siendo el mayor problema que tiene este team De andar vendiendo los videos como si fueran real Sin en la mayoría de veces aclarar en la descripción O en algún Entretenimiento nomás Igual mi título fue súper exagerado Pero ustedes saben que si uno no pone un título así No se come Y si me quiere venir a un canal a hacerme una crítica Que lo haga Pero después que nos agarremos a las piñas Y lo transmitamos en vivo Ya estoy hablando puras weas Mejor corto acá el video Espero que les haya gustado Si fue así denle like Compartan Suscríbanse Instagram por favor Síganme Y Twitter Y eso ¡Chao!